Dígame una cosa, nosotros no podemos pagar con dólares. Sí, directamente con dólares. No, no tenemos dólares. ¿Y qué tienen? Bueno, tenemos pesos cubanos. Ah, no, esto solamente con dólares, mi amor. Entonces, si yo no tengo dólares, no puedo comer. Bienvenidos de nuevo y continuamos conversando con nuestros invitados, Enrique Gómez y Alberto de la Cruz. Y Alberto, tú has estado bastante callado observando esta conversación y quiero que participes. Ustedes tienen montado una campaña, sé que ha escrito una carta, pero antes de la carta, ¿cuál es la meta, cuál es la campaña que ustedes han montado y cuál es el objetivo principal que ustedes quieren lograr? Bueno, como ha dicho Henry anteriormente, básicamente España es la que tiene, que está en la posición para poner la presión más grande sobre Cuba. Porque es la que tiene más inversión. La que tiene más inversión, la que tiene más palanca, como dice Henry. Y también son los que tienen que perder si Cuba se convierte en una demócrata. Ahora, esta carta que tú has escrito se ha publicado en los websites de ustedes, ¿no? Que básicamente le está diciendo a España que es la tierra de nuestras raíces, ¿no? Muchos de nosotros, nuestros abuelos y bisabuelos. Pero le dice, me has defraudado tantas veces que he perdido la cuenta. Sí, es una cosa que fue difícil para mí escribir esa carta porque es casi como escribírsela a un familiar. Cada vez, yo he ido a España varias veces, tengo familia que todavía vive ahí, mi esposa tiene familia que vive ahí y la quiero querer. Es como un pariente que lo abusó. Pero duele, duele quererla. Porque tantas veces me sigue haciendo todas estas injusticias. Ahora, por supuesto que España no es la única. Esa llamada, última llamada donde no se puede pagar en pesos cubanos, es a un restaurante que se llama La Torre del Mancha, ¿no? Que es un restaurante italiano. Y en ese restaurante, yo llamé como si fuera una pobre cubanita infeliz recién casada. Y ahí tiene la respuesta. Usted no tiene dólares, usted no es bienvenido. Entonces, ya eso es el colmo de la humillación en el propio país de uno. Yo me acuerdo, estaba en Boston en los años 90, 80, perdón, con la campaña de contraparta y se pidieron todos los liberales y de izquierda, pedía que los Estados Unidos divest, un término técnico que significa salir de las inversiones de África del Sur. Y no veo a nadie pidiendo aquí algún tipo de divestment de las inversiones cubanas. No, al contrario, están pidiendo que levanten las sanciones para que los americanos puedan invertir. La meta de ustedes no es que los españoles saquen los hoteles de Cuba, sino que sean justos con los cubanos que están siendo excluidos por estas leyes, estas prácticas, no leyes, discriminatorias de parte del gobierno. Bueno, el fin de todo esto sería la libertad de Cuba. Con diferencia a Suráfrica y a cualquier otro país, casi cualquier otro país que no está esclavizado, es que la persona tiene el derecho de trabajar o no trabajar, contratar con el empleador. En Cuba eso no existe, no hay manera, no hay sindicatos independientes, no hay manera. O sea, la cosa es traer a la luz lo que está pasando en Cuba y hacerlo en inglés, que es una cosa que no se ha hecho mucho. Y han recibido apoyo, por ejemplo, de la gente aquí en Norteamérica que están opuestos a esas, cuando se dice en inglés, sweatshops en Latinoamérica, donde se explotan a los trabajadores. No ha habido respuesta de ninguna simpatía por ustedes. Es una gran hipocresía. Bueno, es una situación que desafortunadamente mucha gente ven a Cuba y lo que estamos hablando entre Cuba y España y piensan que es algo que tiene que ver con ideología. Y no tiene que ver nada con ideología, tiene que ver con los derechos humanos. Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver que gran parte de esos hoteles están fabricados en tierras robadas. Esa es la primera. Segunda, tiene que ver con que no pagan los salarios que deberían de pagar en cualquier otro país del mundo. Tiene que ver con los derechos humanos porque es un país que los viola y arriba de eso tú le estás favoreciendo con inversiones. Que es como bien decías Henry, tú puedes exigir que no, tú tienes más leverage que otro, ¿no? Más palanca. Más palanca. Y por último, estamos viendo que arriba de toda la humillación el cubano no se puede hospedar en los hoteles. Entonces, tú sabes, yo te digo, yo y ojalá que hubiera venido algún representante de España que se les invitó y no quisieron venir o de una de esas cadenas. Pero han habido respuestas de los españoles hacia esas cartas de este movimiento, de esta campaña. Bueno, la campaña la lanzamos el viernes con una rueda de prensa en el evento de Cuba Nostalgia y se recibió bien. Estamos en plena campaña, acabamos de empezar y quiero hablar un poco de la campaña. ¿De qué consiste la campaña? Hemos hablado de la campaña, pero no los detalles. Los detalles, vamos a los detalles. La campaña es una campaña publicitaria donde compramos unas vallas, una cerca del consulado español. Creo que tenemos una en pantalla. Y esa es la creatividad del... España explotando cubanos por más de 500 años. Sí, y esa es una bandera española, como ves, estos son algunos de los patrocinadores de la campaña. Es el Blog for Cuba, otra, una señora que escribe desde California, no cubana, pero ha tomado un interés en los asuntos cubanos. Bueno, de todas maneras, esta es la campaña, el logotipo de la campaña, que es la campaña para la independencia de Cuba, de España. Entonces, todo va con el 20 de mayo, con la independencia cubana. Entonces, las vallas las compramos, una cerca del consulado español y otra cerca del centro cultural español. Para llamarles la atención... Concientizar, concientizar a los españoles. Precisamente, y llamar la atención ahí donde están los españoles mismos. Donde mismo está el edificio del consulado español, está EFE, la sucursal de EFE en Miami, está en el mismo edificio. También una hotelera... Porque EFE es la agencia de noticias de España, o sea... Sí, y fíjate que ellos no respondieron, no vinieron a la rueda de prensa. Es curioso, ¿no? Pero te voy a decir que EFE ha sido consecuente muchas veces en cubrir muchas de estas cosas. No quiero tampoco culpar a la agencia EFE, porque yo creo que ellos han sido extremadamente profesionales a la hora de cubrir muchas de estas cosas. Les invito a los reporteros de, creo, Emilio Sánchez, les invito que vayan a la vuelta de la esquina, a la Douglas Road y la 24 Terrace, que vayan ahí a ver la creatividad donde la pusimos. Esto es para llamarles la atención que los cubanos no se van a olvidar quién fue amigo del pueblo cubano y quién fue enemigo. Vamos a continuar con ustedes, pero vamos a realizar otra pausa y antes de continuar con el tema de hoy, en última palabra. ¡Gracias!